Bueno, vinimos al camping este con nombre de pomada para enlace morroides, city, tranga, no sé qué. Recomendado por Eduardo Amadeo, ya que sabe que vengo con los perritos. Y bueno, todo tiene sus pros y sus contras. Yo no le he hecho la culpa a Eduardito, pero... Bueno, menos mal que tengo motorhome con... Motorhome con el mosquitero no está, eso es lo peor de todo, porque imagínate, estás haciendo algo y te falta el mosquitero, no. Bueno, ahí hay algo, sorpresita, ahí hay, no sé si hay un camarón ahí, qué sé yo qué. Bueno muchachos, este es el camping recomendable. Y ahora vamos a ver la última.